...como he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te he sido... ...coy, ya no me acuerdo. Adiós. Adiós. ¿Quieres entrar un poco? Sí. Adiós. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Doçal sam do tvo'ga praga, nisam ne znam od kud mi snaga, a rekli su mi da nisi tu, da si pošla na svoj put, a rekli su mi da tebe nema, koji snijeg u mojoj duši, koja sjeta na tvom sokaku, ¡Nixta! 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 que no me diga dónde estás ahora, ¿sabes? ¿sabes? Yo me volví a decirle que te siempre lluvia, que siempre soy tuya.